Bendiciones hermanos queridos, ¿cómo están? Y acá está toda la familia Soleimani, Pastora, Lumbi, Amircho Milachi, estamos llevando a Milachi, futuro jugador de la selección argentina, a jugar el partido de los sábados, que juega en el Intercountry. Así que, ¡vamos Milachi todavía! ¡Vamos Milachi! ¡Vamos Milachi! ¡Vamos Milachi, eh! Siempre apoyando a los hijos, a la familia, Paté, salió el padre, viste, pim, pam, tomá la boda, me la vi, capo total. Atlético como la madre. Sí, por supuesto. Hoy vamos a tener una noche de unción con aceite, hijos, no se lo pierdan, ¿eh? Va a ser una noche maravillosa, vaya a recibir de Dios, van a orar por ustedes, van a impartirlo en esta noche, ungirlo con aceite, y yo mañana voy a estar predicando en una noche de Santa Cena del Señor. Y del 13, lunes, este no el otro, al 19, siete noches de campaña, de nada, ¡FUERA SATANÁS! ¡Os espero!